Hay muchos factores que pueden influir cómo los niños responden a la violencia doméstica. Es importante entender que no todos los niños son afectados de la misma forma. Para algunos niños las señales de estrés no son obvias. Otros quizás han desarrollado sus propias estrategias para afrontar sus realidades. Hay algunos factores que pueden influir las reacciones o el impacto de la violencia familiar en los niños. Estos factores son la intensidad de la violencia. Se puede preguntar ¿Expresó terror la víctima delante de la criatura? ¿Se usó una arma de fuego? ¿Hubieron heridas serias? La percepción del niño o niña sobre la violencia. Recuerde, un niño puede percibir un evento violento como una que apeligra la vida, aunque los adultos no lo vean así. La edad del niño o niña. La calidad de la relación materna o paterna o cuidadores o padres de crianza. El historial de trauma en la vida del niño o niña. ¿Qué otros eventos traumáticos ha vivido el niño? ¿Fue el niño también víctima del abuso físico, emocional o sexual? Efectos secundarios en la vida del niño o niña. Mudanzas, cambios de escuela o dejando atrás sistemas de apoyo. Si necesita ayuda, llame a una de nuestras consejeras bilingües y certificadas en violencia doméstica al 844-831-9200.